Estamos en la terminal de buses, ¿hay salidas con normalidad o no? ¿Se registra algún bloqueo? Por favor, Walter. Es lo que justamente estamos tratando de indagar. Se registran bloqueos en torno a Caracoy o señalan por un tramo carretero que ellos están pidiendo. Pero a ver, vamos a ver si la gente ha podido comprar. Señora, muy buen día. A ver, vamos aquí. Señora, muy buen día. ¿Usted ha podido comprar pasajes? No, no he podido comprar pasajes. No he podido comprar pasajes. ¿Puedo viajar en esta jornada? Sí. Ahí está. A ver, vamos a recurrir al informe oficial, en este caso justamente del mayor Will Flor Vega. Mayor, ¿existe el permiso para viajar o están suspendidos los viajes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, informar a toda la ciudadanía que por el momento tenemos las salidas normales. Sin embargo, hay que hacer notar y conocer que tenemos un punto de bloqueo que es en Caracoyo. Asimismo, el último reporte que tenemos, hay otros tres puntos más, que es en Chilligua, Villapuente y Caiguasi. Sin embargo, hacer conocer a toda la población de que, bueno, algunas empresas están utilizando rutas alternas para poder llegar a destino, en este caso a Oruro. Vale decir que están autorizadas las salidas de todos los buses a todos los destinos. Por el momento, sí. Vale recalcar que a las mismas empresas están con pasajeros, con IAP y, bueno, están utilizando rutas alternas para llegar a destino. Así mismo, otras empresas hacen conocer esta situación a los pasajeros de lo que hay, el punto de bloqueo. Entonces, también están haciendo transbordos. Están llegando hasta el punto de bloqueo, que es Caracoyo, y hacen el transbordo en el mismo lugar. Ahí está. Le agradecemos el informe al mayor Wilfror Vega. Pero a ver, nos vamos a acercar a alguna de las empresas, porque nos dicen muchos pasajeros que están vendiendo condicionales los pasajes o con advertencia de transbordo. A ver, en este caso, muy buen día, perdón, ¿venta de pasajes normal o es condicional, como se dice? Nosotros estamos vendiendo normal. Como salimos en la noche normal, nomás estamos saliendo nosotros. Para la noche estamos vendiendo normal. No hay ningún tipo de condiciones, ¿se sabe de bloqueos? Sí, sabemos del bloqueo, pero como nosotros salimos solo en la noche normal, vamos a salir y a esta hora yo supongo que ya lo van a liberar el bloqueo. Le agradezco, muchas gracias. Es una de las flotas, por ejemplo, que sale a distintos puntos. Pero a ver, vamos a ver estas que salen a Oruro. Y le vamos a preguntar, caballero, ¿normal la venta de pasajes? Le estoy mandando una encomienda, no sé. Le estoy mandando una encomienda en este caso. Ahora vamos a consultar a alguien que esté vendiendo justamente los pasajes. ¿Hacia Oruro, no? Porque nos señalan que hay una venta normal, pero con esa advertencia que les decíamos. Sí, a Oruro, justamente. Bien. A ver. Porque habría un punto de bloqueo en Caracol. Muy buen día, perdón, ¿venta normal de pasajes? Acá me dicen que no, no, pero se están ocultando. A ver, vamos a estar al pendiente. Los pasajeros me dicen eso, que les están vendiendo condicional y con esa advertencia de transbordo, por si acaso. Ojalá esta medida de presión se suspenda y no se perjudique a la población y tal vez muchos estudiantes que quieren aprovechar estas vacaciones y que tal vez se puedan ver perjudicados por esta medida de presión en Caracol. Gracias, Walter. Las salidas, por ahora, son normales de la terminal de buses de La Paz.